Esa me que muéte peor 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 Si voy despiche Que me voy a peor, ahora voy a sentirme crece Esa me que muéte peor Ahora como que Dispera me vamos pa peor, Nami voy a buscar con él Esa me que muéte peor Esa me que muéte peor Cada vez que tengo mis temblos Me voy a controlar su emoción Me tiene la declaración Me voy a ver mi hora de gustar Si voy a entrar a mí en una mitad Me voy a contestar, voy a venir a mi casa Nos dos cinco años Fui bien pasar Con nuestra larga queda en la mitad Me voy a ver mi cara Me voy a ver mi Me voy a despejar Si voy a despejar Si voy a despejar Me voy a despejar Si voy a despejar Por acuvo que Despieres me van las papas, en mi mano Abongo con tus ni Me voy a despejar Me voy a despejar Me voy a despejar Me voy a despejar Mi diga Me voy a despejar Me llené Me voy a despejar Para salir a comer Si voy a despejar No da mi de engana No veré por cien se pasó Eita un be Ando por ex de Bogdana Nicki de Bogdana Vamos estimir a vos caras Ahora me da bapá con me Ando e digna que hay gaya Vero a tele con un gaya Ando e ta en la Ando e digna que hay gaya Vero a tele con un gaya Ando e ta en la Paso en la gusto de motion No da mi de engana 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 Esa me cameo de pe a Si go de esbe eshi Cameo de pe a No da mi de engana Esa me cameo de pe a Ora a kubo ke Dispe a mi vamoz papi Ami waabonga kuni Esa me cameo de pe a Lo na tu sing the soapy bapana Baby Esa me cameo de pe a Dispe a mi de engana Esa me cameo de pe a Solo a poque conversa Te cuido bien y sumi Se nos tam da do force La kere entre noszos Todos la de ganasas Nique ya me Noteso Sinque ha sido loco S detalhe Mendo que nada emotion y英k yu Mami tragén Ah